A ver, ¿tiene usted media naranja? No, yo no uso medias de ese color. No, 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 no. ¿Qué si tiene usted pareja? ¿Media naranja? No tengo, yo soy un limón salvaje. Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. ¿Qué creías? ¿Que ibas a perrear conmigo? Pues sí. Yo quiero perrear y fumarme un blanco. Verlo que esconde ese pan. No, 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 no. A comprar. Vamos a perrear la vida corta. Y me dice papi. Papi, sí. Deseo que tengas buenas noches, mi amor. Ojalá que estés descansando. Un besito. Deseo que estés descansando, mi amor. Buenas noches, un besito. Tengo el alma en pedazos. Ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte. ¡Es comer cuarentena! No te hagas la boba, que tú no eres dumb. Por ahí se dice que soy un error. Sentado en la esquina. Pensando como fui tan ginto. Colgado por el mambo. Métete el diente y tú no eres dumb. No te hagas la boba, que tú no eres dumb. Por ahí se dice que soy un... Tóxica de mierda. Amiga, si a tu novio no le gusta que uses cierta ropa, pues cámbiate. De novio. Huele como a... ¿Cómo ha guardado? Ay, soy yo. Lo primero es que seas soltero. Con dinero sería el dos. Que este bueno va de tercero. Y de paso tengo... No, 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 no. Es que te juro que te voy a olvidar. Me acueste con quien me acueste. Ah, no. Me cueste lo que me cueste. Perdón, Dios. Y no sé. No, 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 no. No, 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 no. Guaro, 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 guay. Si mía, si guaro, guaro, guaro. No. Ay, chicos, ¿cómo van a preguntar esto? Yanela, ¿cómo se llama mi novio? Carlos. No, el otro. Juan. El otro. Matías. Matías. No, el otro. Ay, qué Roberto. Ay, tú un tío no se puede. 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 El agua, baby, busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Escúchame, ok Tu roncas que andas con aquella rubia Pero sabes que como esta peli negra No hay ninguna pa'l carajo la jipeta Yo me voy en la Mercedes Cuando te enteres no te quiero Me siento a mis redes Escúchame, ok Tu roncas que andas con aquella rubia Pero sabes que como esta peli negra No hay ninguna pa'l carajo la jipeta Yo me voy en la Mercedes Cuando te enteres no te quiero Me siento a mis redes O sea, amiga ¿Cuánto ganas en TikTok o qué? Nada ¿Todo es pa' qué lo haces? No lo entenderías No, pues explícamelo Es un concepto súper complicado Pero básicamente porque me da la gana Oye, mi amor Si yo me muero, ¿tú lloras? Claro, pues Ay, qué linda Tú sabes que lloro por cualquier huevada ¿Tú sabes lo que es durar hora y media maquillándose? Para luego tirarse fotos Quitárselo Y irse a acostar porque estamos en cuarentena Joder ¿Sí? ¿Cómo estás, preciosa? Pues preciosa ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? Si salgo en para usted Dele like a mis videos, por favor Para ti, mamá No seas igualado para usted Porque hay muchas personas que merecen mi respeto Si salgo Ya saben Like, por favor S